Bien Lautaro, con respecto a tu consulta que está posteada en el foro, me bajé tu código, tpnuevo2 La pregunta es en relación a que no podés hacer que el juego informe si ganó o perdió y si en vos no hay colisión acá en interacción Bien, bueno, si está funcionando la interacción, lo que pasa es que está un poquito rebuscada acá la pregunta y la variable con la que informás Para empezar, podrías tomar el clic como una, siguiendo la lógica de tu juego Acá se me fueron las señales, siguiendo la lógica de tu juego podrías considerar el clic como para saber si a esta señal, a esta interacción ya la cliqueaste O sea, sería como un estado que va a cambiar a verdadero una vez que la cliqueaste Y en el constructor, o sea, cuando la inicialices, la vamos a inicializar en falso Bien, entonces cada vez que cliqueas alguna instancia, si hay colisión, la va a pasar a verdadero Y lo que vamos a hacer en el juego es contarlas Para saber si, digamos, así como tenés un for para recorrerlas y dibujarlas Vamos a hacer un for para recorrerlas y ver si ya tienen, si ya han sido cliqueadas o no Entonces, lo que vamos a hacer acá En colisión, me voy a quedar con bastante del código que hiciste porque está bastante bien Acá es donde hay colisión Y lo que haces, si hay colisión, esto está bien, ya lo sacaste Lo que haces es pasarlo a el clic, el estado de, su estado interno booleano Lo pasas a true Esto no Esto ya lo sacamos porque Si no, cuando cliques afuera, lo vas a volver a pasar a verdadero Si lo dejas así, sería algo así como un Como un switch Lo que pasa es que cuando cliques en cualquier otra Esta también se va a cumplir Entonces Acá esto habría que sacarlo Y simplemente preguntar Si la cliqueaste o no Y lo que por ahí a vos te estaba confundiendo Es que vos hacías un print line No Pero en el caso de no haber cliqueado Nunca mostrabas si había colisión Entonces acá Podrías imprimir que hiciste colisión en esta Si imprimís acá Print en colisión Es porque hiciste clic en una Bien Esto tampoco hace falta Entonces esto Directamente cuando le haces clic encima Y hay colisión Su estado booleano De esta burbuja La pasas a verdadero Vamos al juego Y vamos a contar De hecho Esta variable Click igual true Te puede servir acá Para armar el fill Por ejemplo Si está cliqueada o no Le podés mostrar un fill Diferente Lo voy a hacer rapidito Por ejemplo Si clic Igual false El fill que tienen ahora Y si no Que sea el caso opuesto Obviamente no hace falta Hacer un else if Porque el otro posible caso Booleano Va a ser que Clic sea true Y armemos un color Un poquito más Clarito Yo te recomiendo Que uses RGB No estos colores Hexadecimales Porque Es difícil modelar Estos colores Pero siguiendo tu lógica Voy a armar Un color Un poquito más Clarito Y se haría Otro fill Más Más clarito En el caso De que ya La hayas cliqueado Fijate como Cambia ahora El estado En una señal Que cliqueaste Y acá hay otra Entonces Con esa burbuja En estado verdadero Ahora en el juego Podemos contarlas Ese conteo Que vos Haces hacer Podría ser Un buen método Para saber Si ganaste ¿No? Entonces En realidad Podría ser Un método Del juego Acá Dentro de la clase Juego Vamos a hacer Un método Que retorne Boolean Si contaste Si todas Las burbujas Están cliqueadas ¿No? Entonces O sea Si todas Las buenas Están cliqueadas Vamos a hacer Un booleano Que sea Preguntar Un método ¿No? Y ponemos Un entero Total Ponemos en cero Esto Hay un Una explicación En clases anteriores Con respecto a Contar El estado De diferentes Elementos ¿Si? Fíjate Si no Cualquier cosa Pero acá Lo voy a hacer Un completito Para explicarte Pones en cero Una variable Interna Del método O sea Es una variable Temporal Para contar El total Total Igual a cero La recorres A todas Las burbajas Buenas Y las vas Y a cada una Le vas Voy a hacer Lo más rápido Acá Si dentro De cada casilla El arreglo Click Es igual a true Esto Puedes directamente Preguntar Por aquí Ahí estamos Preguntándole La propiedad Dentro del arreglo Si es verdadero Si es verdadero Entonces Esa burbuja Que acabamos De preguntarle Suma una Al total A esta variable Si Y si no No hace nada Entonces Cuando termine De recorrer El for A cada una Le fuimos preguntando Por la propiedad Click Si fue devolviendo True Cada una Que devolvió True Devuelve una Al total Si En realidad Acá Por ahí Estaría bueno Esta variable Que sea directamente Conteo Eso Por ahí está bueno Que es una variable De toda la clase Si Entonces En realidad En vez de usar Total acá Vamos a usar Conteo Lo ponemos en cero A conteo Recorre No lo declaramos Perdón Esa variable La misma variable De propiedad De la clase Juego La ponemos en cero Seguido Recorremos Todos Las instancias Del arreglo Y en cada caso Que haya colisión Devolvemos Igual a true Esto va a actualizar Siempre Va a tener Mantener actualizada La cantidad De burbujas Que fuiste Cliqueando Si Ahora Lo que tenemos Que hacer Es preguntar Si conteo Es igual Vamos a poner Mayor o igual A la cantidad De burbujas Buenas O sea La cantidad De elementos Que contaste Entonces Return True Es el método Este El método Va a devolver Booleano Si la cantidad Es mayor Y si no Devuelve falso Esto te va a permitir Desde afuera De la clase Preguntarle Al juego O sea Cuando el juego Este dentro De la aventura gráfica Después de Digamos En el fotograma Vos podes estar Preguntando No acá En el principal Sino En la aventura gráfica ¿No? Si Juego Punto Preguntar Si Ganó Si me devuelve Verdadero Es porque gané Entonces cambio El estado Y si no No hago nada Tengo que hacer Otro método Que pregunte Si Perdió Preguntar Si Perdió Vamos a poner Estado A Perdió Y esto es Estado A Ganó Esto se justifica Cuando ya estés Dentro de la aventura Gráfica Si no Sería El juego El que pase A estado Perdió ¿Si? Pero con esto Al juego Le podés estar Preguntando Si ganó Y tendrías que hacer Otro booleano Parecido a este Preguntar Si perdió Y hacer Alguna evaluación Que tenga que ver Con haber perdido Por ejemplo Contar Si Si clickeó Alguna mala O alguna Por el estilo ¿No? No sé bien No me acuerdo Ahora cuál es El criterio Para perder O si ya pasó El tiempo Digamos ¿No? Acá Hacer algunas Evaluar Algunas condiciones Que pueden ser Otras propiedades O preguntar Por un contador De tiempo O alguna cosa así Y que devuelva Falso Si perdió Entonces vos Desde donde esté El juego puesto Les podés estar Preguntando Si ganó Cambio estado A la siguiente Pantalla Si ganó Y si perdió Paso a la pantalla Que implica Haber perdido Bueno Espero que Te sirva de referencia Acá tenés de vuelta El código De preguntar Si ganó Interacción Que le agregamos Un poquito Del cambio Del relleno Y acá está El clic Para cambiar Su propio estado De colisión A verdadero ¿Sí? O sea Su clic Pasa A verdadero En cada instancia Bien Y alguna cosita más Por ahí Fíjate que Bueno Ahí está Dito Dito